Cultura de todos y para todos Un programa de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del municipio de Tocancipá bajo la dirección del maestro Germán Hernández Castro Conduce Germán Augusto Chautarreyes Iniciamos el programa de Cultura de todos y para todos correspondiente al día 12 de abril La acción es la llave fundamental de todo éxito Pablo Picasso La frase del día En el tema principal del día de hoy vamos a saludar a Mauro Díaz ¿Y cuál es el tema para el día de hoy, Mauro? Para el día de hoy tenemos lo que tiene que ver con los monumentos que ya pasan a ser patrimonio cultural del municipio de Tocancipá Lina, muy buenos días ¿Y qué monumento conoce o sabe de algún monumento aquí del municipio? Bueno, hay varios monumentos acá en el municipio que están como repartidos en diversos sectores Voy a hablar de uno en especial que me causa mucha curiosidad porque está un poco escondido pero habla directamente de la fundación del municipio Entonces es el busto de Miguel Dibarra que está en la entrada al resbalón Es como el monumento que más curiosidad me causa acá en el municipio Maestro, a propósito, Maestro Germán Hernández, Secretario de Cultura y Patrimonio A propósito de ese monumento, fue durante la estancia suya aquí que se colocó este busto Claro que sí, Germán, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en nuestro programa Cultura de Todos y para Todos Efectivamente, pues se hizo un trabajo también con un gran aporte que hiciste Germán para la investigación Y que realmente se hablara de un tema que representara la historia y la parte patrimonial de nuestro municipio Y pues es así como logramos ubicar allí esta gran obra de arte monumental Que ha tenido que ver con todos los ciudadanos, con los visitantes La gente es feliz tomándose las fotografías aquí en el parque, en ese monumento Y conociendo un poco más de qué se trata, de qué se trata este monumento Para mí es maravilloso y que realmente nos queda faltando una parte, ¿no Germán? Que estamos ahora precisamente trabajando con Mauro porque queremos hacerle un homenaje a la alfarera Si bien aquí estamos haciendo un homenaje a las personas que transportaban las ollas Y que de alguna manera sirvieron también como, que eran las personas que hacían el trueque Y hacían otras muchas cosas que la historia de los hierro nos cuenta También vale la pena pensar en las personas que producían la materia prima de todo este tema Que son las ollas finalmente, y cuál era todo ese pretrabajo Porque finalmente utilizamos la vasija pero no sabemos de dónde viene Y estamos empeñados en hacer un homenaje a la alfarera Estamos trabajando en eso con el motivo del Bicentenario Que pues Mauro nos podrá ilustrar un poco más sobre ese tema Y eso forma parte de una ruta, no vamos a ver que otra persona nos menciona parte de esa ruta Esa es la ruta, el comienzo de la ruta turística del municipio de Tocantinapa Bienvenido maestro, Steven Mendoza Buenos días para todos, gracias por la invitación del programa de cultura Me gusta mucho esta clase de programa porque me siento un tocancipeño más Mis hijos son de acá y me siento muy orgulloso de pertenecer a este programa Y a la Casa de la Cultura de Tocantinapa ¿Algún monumento que recuerde, que conozca? Conozco el monumento de Coelisco Que fue fundado en los años 60 Que representa la cultura de cada civilización Está ubicado, al principio estaba aquí en el parque principal Lo trasladaron para el Coliseo Entonces eso es lo que más conozco, que fue fundado por Gustavo García Fue construido por Gustavo García Está en piedra, en punta de columna, en forma de columna Y me llamó mucho la atención Camilo Pachón ¿Qué monumento conoces? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues para mí hay un monumento que no se ve mucho porque lo encontramos en el interior de la alcaldía municipal Y es la pila de agua Según leía, era una pila donde llegaban los campesinos a lavarse los pies y a lavarse la cara Antes de entrar a misa, ya que pues antes había mucho más respeto por los actos religiosos que el que tenemos ahorita Y estaba en el parque principal, esa pila que usted menciona Sí, señor, se encontraba antes en el centro del parque para que la gente se lavara los pies, las manos, la cara Antes de entrar a misa y ahí sí Pero entiendo que era más grande, Germán Sí Ustedes que la pudieron conocer porque allí me dicen que era un poco más grande que la que tenemos ubicada ahí dentro del palacio municipal Y fue construida por el papá precisamente de don Gustavo García Era una construcción de tipo modular Allí hay solamente ocho módulos que forman la actual pila Pero era de 16 Don Gustavo García cuando tuvo la posibilidad de diseñar y construir la casa municipal Dijo no, yo quiero que esto quede como patrimonio Y por eso la colocó dentro del palacio municipal Pero la dejó un poco más pequeña Franci, muy buenos días, ¿qué monumento conoce? Don Genmar, buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes Yo conozco uno porque ahora paso mucho por ahí Para ir hacia Canavita está el monumento al Libertador El Paso del Libertador El Paso del Libertador Creo que fue lo que he escuchado es como que se le dice este monumento porque fue por ahí donde pasó el Libertador Una de las rutas por donde iba el Libertador cuando iba pues ya para Boyacá Digamos que el Libertador pasó muchas veces hacia el norte o hacia el sur Y ahí simplemente están las fechas en que pasó El monumento con el tiempo se fue como perdiendo Sobre ese monumento había una corona de laborela hecha en piedra Desafortunadamente eso se perdió Pero se quiso restaurar Inicialmente cuando el maestro llegó aquí estaba al otro costado Estaba en lo que es donde hoy está el gusto de Miguel de Ibarra Estaba ese paso del Libertador Claro, es que entiendo que hicieron un cambio y quedaron las... Esa piedra tiene unas flechas que indican el paso del Libertador hacia un lado y hacia el otro Y resulta que cuando la movieron Había que cambiarla Había, sí, claro Pero finalmente quedaron así y quedaba como si él hubiese pasado hacia el norte cuando realmente iba al sur Entonces hubo que reubicarla de nuevo porque ya tiene sus flechas y tiene sus fechas Donde dice en esta fecha iba hacia Bogotá o iba hacia Boyacá Entonces con la reubicación pues vuelve y queda ya como en su orden Bueno Mauro, faltaron algunos monumentos por mencionar de la ruta Está el monumento de la India Tocarinda que estaba frente a la Casa de Justicia Está el monumento al soldado que nos representó en la campaña Libertadora Todo ese cuento lo sabe usted Entonces coméntenos un poquito de los que hacen falta Pues claro que sí, estos monumentos están en lo que llamamos el camino de la memoria histórica Que es un recorrido precisamente por diferentes momentos de la historia del municipio de Tocantipá Y pues está representado en estos personajes Pero si ustedes se acuerdan está también el Antonio Nariño Dentro de la Casa de Justicia Dentro de la Casa de la Justicia Está José Turmero pues que ya está en el lado de la trampa Pero también tenemos al padre Roberto González Otero Que está en la estación del tren y la estación del tren que es monumento nacional Y forma parte de este camino de la memoria histórica ¿Qué se quiso hacer con esto? Precisamente es como un museo al aire libre Donde la gente puede venir a ver parte de la historia del municipio Conocer los personajes y conocer diferentes momentos de todo el transcurrir de la memoria Pablo, pero todo lo que tiene que ver con patrimonio Alguien tiene que decir, bueno, pongámosle como orden a esto ¿Hay un decreto? ¿Hay un acuerdo? ¿Qué hay? Claro que sí, afortunadamente ya tenemos el decreto 035 de 2018 Por el cual se reconocen bienes de interés cultural y se dictan otras disposiciones Este decreto nos dice que entonces se declaran bienes de interés cultural Para el municipio de Tocantzipá Los bienes muebles que conforman el camino de la memoria histórica Ubicado a lo largo de la carrera séptima del casco urbano de nuestro municipio Entonces tenemos, como ustedes decían, el Paso de Bolívar ¿Cierto? Donde pues está la piedra conmemorativa de ese recorrido que hizo el libertador por el municipio Y pues que también se instaló un busto pues para hacerle este homenaje Está el busto de Miguel de Ibarra, ¿Cierto? En esa plazoleta Seguimos avanzando y encontramos el busto de don Antonio Nariño en la Casa de la Justicia El busto de don Roberto González Otero allá en la estación del tren La escultura a la princesa Tocarinda sobre la carrera séptima La escultura monumental al hoyero de Tocantzipá Está precisamente la primera pila de piedra que se encuentra dentro de la Casa de Gobierno Está el obelisco que representa también, digamos que aquí fue construido como un homenaje a la bandera Pero el obelisco tiene muchas más connotaciones porque representa los personajes Representa las situaciones que se han presentado en algún momento en las localidades Y está la escultura de don José Turmeno Digamos que estos son los monumentos, son bienes de interés cultural, muebles Porque ustedes saben, por ejemplo, la pila estaba antes en el parque, el obelisco también Y se pueden trasladar, por eso se llama bienes muebles Pero ya como patrimonio entonces se genera un régimen de protección Y una identidad para el municipio y para todas las personas que habitan aquí Y que llegan a conocer el municipio Mauro, yo lo voy a invitar para el próximo programa para que hablemos de las clases de patrimonio que tenemos Porque hay muchísimas cosas, usted solamente mencionó algunas Pero tenemos muchísimas otras cosas que mencionar Algunos hallazgos que se han encontrado para la redundancia En Verganzo, en El Porvenir, en La Fuente, en Canavita Entonces lo invito para que en el próximo programa nos acompañe Y podamos seguir hablando de patrimonio Claro que sí, porque Tocancipá tiene un gran potencial de patrimonio arqueológico Y ustedes saben que el patrimonio arqueológico es de la nación, no tiene dueño Y pues los municipios y las organizaciones culturales pueden salvaguardar ese patrimonio en los museos O salvaguardarlo en sitios que permita el conocimiento de la gente Y pues Tocancipá también tiene un gran potencial en el patrimonio arqueológico Las actividades que se realizan en todas las bibliotecas municipales Vívalas a través de Palabras al aire El espacio donde te enterarás Y podrás participar asistiendo a tu biblioteca más cercana En el día de hoy estamos con la promotora de estrategia y promotores de lectura De la biblioteca del Ministerio de Cultura La señora Gaviota Castro Bienvenida Gaviota y coméntenos a qué se debe su visita a nuestro hermoso municipio de Tocancipá Bueno, acá muy contenta de estar saludando a todos los oyentes Muy contenta de poder estar acá en Tocancipá este año Yo, como bien decías ahorita, soy promotora de lectura del Ministerio de Cultura Y de la Biblioteca Nacional Hago parte de la estrategia Promotores de Lectura Regionales Que llevamos cinco años acompañando el proceso de las bibliotecas públicas Especialmente fortaleciendo el servicio de promoción de lectura de las bibliotecas De las 1.444 bibliotecas que hay en Colombia Se eligen solo 300 para ser parte de este acompañamiento Y este año, de las cinco bibliotecas que tiene la red municipal de Tocancipá públicas Se eligieron solamente dos bibliotecas La de Verganzo y la de La Fuente Que son las bibliotecas que voy a estar acompañando Digamos, la intención es fortalecer ese proceso de promoción de lectura Pero no solamente eso, sino, digamos, ayudar integralmente A fortalecer todos los servicios de la biblioteca Especialmente capacitando no solamente a los bibliotecarios, sino a la comunidad ¿Cómo ha visto la participación de la comunidad y de las mismas autoridades en todo este proceso? Bueno, ese es un tema Digamos que el trabajo que se viene haciendo es un muy buen trabajo Yo ayer precisamente hablaba con las bibliotecarias Y analizamos un poco que un municipio que tiene cinco bibliotecas públicas Es un municipio que hay que aplaudir Hay que aplaudir porque, digamos, así deberían ser todos los municipios de nuestro país Pero nos falta fortalecer muchísimo El cómo la comunidad se está vinculando y se vincula con sus bibliotecas públicas No solamente porque pase a Canto Cancipá ¿Cierto? Pasa en toda Colombia Vemos que es nuestra mayor tarea ¿Cómo hacemos para que la comunidad se vincule cada día un poco más a sus bibliotecas públicas? En torno, no solo a la lectura, sino a la cultura ¿Cierto? En general Entonces, digamos, es un tema que nos toca seguir trabajando Nos toca seguir fortaleciendo y para eso, pues, también estoy acá La idea es apoyar ese proceso ¿Cómo lo hacemos? Capacitamos no solamente a los bibliotecarios, sino a la comunidad Entonces, el día de ayer, antes de ayer, hicimos una capacitación donde se invitó a la comunidad en general ¿Sí? A la Biblioteca de Berganzo Desde niños, mamitas, papitos, docentes, adultos mayores, adolescentes, jóvenes Bueno, toda la población etaria Para que se forme en temas de promoción de lectura Y de literatura, lectura y comunidad Esa capacitación y ese proceso que dura en las tres visitas Que voy a hacer en cada biblioteca Se va a certificar a final de año por parte de Biblioteca Nacional O sea, una constancia Entonces, digamos que sí, asistieron personas de la comunidad Pero fueron aún muy pocas Entonces, pues, hoy esperamos que en la tarde en la fuente tengamos más acogida Y la propuesta un poco es, desde lo que yo pueda Colaborar no solamente de nuevo con las dos bibliotecas que fueron elegidas Sino unir el trabajo con las cinco bibliotecas, con todo el equipo Entonces, vamos a ver de qué manera también hacemos formaciones en las otras bibliotecas Ahí sacamos el tiempo Procesos como Litos y Leyendas Como Cine Bajo las Estrellas Como Intercambio Literario Los días de sábados aquí en el Parque Principal Todo ese tipo de cosas ayudan Pero necesitamos que la comunidad, los que nos están escuchando, asistan Exactamente, ayudan y están Son los programas increíbles Yo estoy muy contenta, de verdad Es muy bonito llegar y ver que hay un proceso Que no empezamos desde cero, como cada vez pasa mucho, ¿cierto? Seguido Entonces, sí, los programas están muy bien Los programas están teniendo un éxito muy bueno Es una acogida buena Pero, digamos, sí Tenemos que seguir trabajando en la difusión Y tenemos que seguir trabajando en cómo integramos a la comunidad No solamente a los niños y a los adolescentes, ¿cierto? Porque la biblioteca pública termina también siendo ese espacio conocido y pensado por la comunidad Como, ah, allá es donde los niños van a hacer tareas Entonces, hijo mío, vaya allá a la biblioteca Que allá le ayudan a hacer la tarea En vez de hijo, ven, te acompaño Vamos, no solamente hacemos tareas Exacto, escogemos un libro Nos sentamos, compartimos Leemos juntos Leemos en voz alta Luego hacemos parte del programa de lectura que ofrece la biblioteca Luego podemos hacer un taller de pintura ¿Cierto? ¿Cómo nos unimos en torno a este proceso lector? No solamente dejándole todo a los colegios, a las escuelas Y pensando de nuevo que la biblioteca pública solamente es para niños Y nos gusta tanto la lectura Que de pronto hasta pedimos Pero este libro no lo llevamos y lo terminamos de leer en la casa Claro, exactamente Además son servicios gratuitos, ¿cierto? Todo lo que está en la biblioteca pública debe ser gratuito para la comunidad Entonces hay que aprovechar Si yo tengo internet gratis Si yo tengo libros gratis Si yo puedo llevar mis libros a casa Si continuar con ese proceso en casa Leerle a mi abuelo, leerle a mi abuela Leerle a la mamá, al papá Leer con los hermanos Leerle al perro, al gato, al pájaro ¿Cierto? Pues digamos que es parte también de esos beneficios de la biblioteca pública Cantar de llano, cantar de brisa del río Ay, carmente a tu corazón será mío Cantar de llano, cantar de brisa del río Ay, carmente a tu corazón será mío Y que esquivas de mis labios Y que alejan de mi vida Frente que de este amor Tú serás correspondida Y que esquivas de mis labios Y que alejan de mi vida Frente que de este amor Tú serás correspondida Ay, carmente a cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Y su noche te desvelo Al gallo escuché el cantar Y cuádalo, carmente a Que si te mía el ma a llorar Y su noche te desvelo Al gallo escuché el cantar Y cuádalo, carmente a Que si te mía el ma a llorar Música Oh, ah, son negros que matan cuando me miran Ay, carmente a mi pecho por ti suspira Ah, son negros que matan cuando me miran Ay, carmente a mi pecho por ti suspira Cuerpo de palma real Labión de corocora Y ese cabello tan negro De que mi alma se enamora Cuerpo de palma real Labión de corocora Y ese cabello tan negro De que mi alma se enamora Maestro, escuchamos la versión de Carmentea De Luis Ariel Rey Usted nos trajo hoy muchísimo Muchísima música del folclor llanero, ¿no? Por supuesto, ya hay que Digamos, como hemos estado Dando una vuelta en este En esta sección de las canciones Cuentan cosas Basada, como siempre lo he dicho Y le doy los créditos A mi amigo Fernelo Campo Por haber escrito Este maravilloso libro Y de ahí nace la idea De las canciones cuentan cosas Vamos a dar una vuelta No solamente por la música colombiana Sino también latinoamericana En este caso Nuestra música colombiana Hace parte de ese folclor latinoamericano A nivel musical Y tenemos ahora Pues la historia de Carmen Tea Un joropo escrito Por el maestro Miguel Ángel Martín Cuenta la historia De Carmen Teresa Aguirre Llamada La novia del llano Inspiró la canción Pues pese a vivir en una época De muchos prejuicios Y de marcado machismo Carmen Tea vivió De acuerdo a sus convicciones Cuenta la historia Que amó como quiso Y tuvo las relaciones Que quiso Sin ningún problema En esa época Cuentan también Que incluso Dedicó una parte de su vida A la magia Y al espiritismo Pero también fue Una mujer que amó Y dio riendas sueltas A sus pasiones Como explica En el artículo Del tiempo Del 14 de abril Del 2008 El periodista Liz Neira Roncancio Arias De manera que Esta es una de las canciones Más escuchadas Del folclor Llanero Pero también Que nos invita A conocer toda la historia De cómo nació Y a quién fue escrita Esta página musical Me parece maestro Si escuchamos La versión de Arnulfo Briseño Por supuesto Es una versión De uno de los maestros Que también fue muy prolífico En escribir música Y en cantar Que desafortunadamente Pues Falleció el maestro En un accidente Aéreo Pero que dejó Una gran historia También en lo que tiene que ver Con el folclor llanero Y en el folclor colombiano Escuchemos Arnulfo Briseño Cantarte ya no cantar De brisa del río Ay carmente A tu corazón Será mío Cantarte ya no cantar De brisa del río Ay carmente A tu corazón Será mío Si te esquivas de mis labios Si te alejas de mi vida No olvides que de este amor Siempre eres correspondida Si te esquivas de mis labios Si te alejas de mi vida No olvides que de este amor Siempre eres correspondida Maestro, hay muchas versiones, como siempre ¿Quiénes han interpretado esta canción así como que se renombre así bien interesante? Bueno, aparte de la que nos falta por escuchar de Amin Castellanos También la han grabado Leonor González Mina, La Negra Grande de Colombia Conocida como La Negra Grande Reinaldo Armas, Silvio Obrito e Iván Zuleta El mariachi Águilas de México El mariachi Vargas desde Calitlán Jaime Llano González y Miguel Ángel Martín, por supuesto Entonces, no solamente ha sido una página musical interpretada por grupos de música llanera Sino también, miremos hasta en el folclor mexicano Ha sido interpretada por dos de los grandes mariachis que cuentan la historia Escuchemos entonces la versión de Amin Castellanos Cantar del llano, cantar de brisas del río Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida Comprende que de este amor siempre eres correspondida Y te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida Comprende que de este amor siempre eres correspondida Ay, Carmentea, cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Ay, Carmentea, cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Y en tus noches de desvelos, talga ya escuchas cantar Recuerda a lo Carmentea, que hiciste mi alma llorar Y en tus noches de desvelos, talga ya escuchas cantar Recuerda a lo Carmentea, que hiciste mi alma llorar Romeo y la escena El espacio para conocer todo sobre el mundo del teatro La danza y la actuación en nuestro municipio En el programa de esta semana tenemos al maestro Steven Mendoza Bienvenido al programa y coméntenos un poco Acerca del trabajo que se viene realizando por parte suya Bueno, como lo había dicho Es un trabajo que se ha venido Yo me he venido vinculando durante tres años Aquí con la Casa de la Cultura Me he sentido muy orgulloso De pertenecer a este hermoso municipio Que es mi... Mi segunda casa, como tú dices todo el mundo Sí, mi segunda casa Y he sentido tanto orgullo de pertenecer acá Porque mis hijos son de acá Y me gustó este municipio He trabajado en la parte como formador de danza Y he tenido un gran proceso donde he vinculado a los niños de la vereda Trabajo mucho con niños de la vereda De ver ese esfuerzo Como ellos bajan de ese cerro Llegan con una alegría Que se gozan lo que uno hace Y eso cada día me ayuda a fortalecer más mi proceso Horarios y que se necesita para formar parte de este grupo Bueno, para formar parte de este grupo Por ejemplo, en la vereda La Esmeralda En el grupo infantil Ya se cerraron las inscripciones Porque el grupo está demasiado grande Me quedan en la vereda La Aurora ¿De el sector La Aurora? El sector La Aurora Y ahí estoy trabajando con un grupo infantil Y con un grupo de iniciación infantil ¿Sí? Que antes llamábamos pre-danza La sensibilización Y ahí están... Se está fortaleciendo más También va un trabajo muy excelente con los niños Y lo que me gusta de ellos Es que ellos se gozan la clase Y al final uno quiere Como les dice uno No, ya terminamos Y ellos antes le piden más a uno Entonces, esas son cosas que motivan a uno A trabajar cada día más Por el progreso de los niños Qué bueno tener profesores Que tengan ya cupo lleno Eso sí me parece fabuloso Más, esto Germán Porque si tenemos así en todas las veredas Vamos a tener un municipio Muchísimo más cultural de lo que es ahora Por supuesto Germán Hay varios puntos para tocar allí El primero es La posibilidad que nos da Nuestro alcalde Balfran Adolfo Forero de Jarano Y el Honorable Consejo Municipal De poder tener Una plantilla de formadores De 111 formadores Para este 2018 Una inversión muy importante Que está haciendo la administración Y con lo que Hemos podido llegar A los diferentes veredas Y sectores En todas las líneas De formación artística y cultural A tal punto que ya Superamos la meta Del plan de desarrollo En el plan de desarrollo Estábamos Tenemos como meta 3.700 Y ahora ya contamos Con más de 4.000 Dos Por ahora Convenios verbales Pero que están funcionando Que también hace parte Del plan de desarrollo Solo que no No podemos firmar Ningún tipo de convenio Así sea gratuito Hasta que no pase La ley de garantías Pero tenemos Ya cubierta La vereda La Fuente Con el señor Rector Germán Torres Que ha sido una persona Que ha recibido Absolutamente Con las puertas abiertas Todo el proyecto cultural Y ahora estamos llevando allá Toda el área De cuerdas Sinfónicas Violín, viola Violonchelo Y contrabajo Igualmente Con el técnico industrial Que la señora rectora Doña Eva Ha sido también Una persona Luchadora En este tema De incluir El arte Y la cultura Como parte esencial De la formación De los educandos Actualmente De manera que Podemos contarle A la comunidad Que realmente Estamos llegando Estamos cumpliendo Con una obligación nuestra Con un deber Como servidores públicos Y como administración municipal Que es acercar La cultura Y el arte A los diferentes sectores Igualmente Lo que venimos haciendo Desde el área De literatura Ahora con nuestro concurso De letreo O sea Cada vez estamos Buscando opciones Para que la gente Pueda participar Busque unos espacios Para compartir En familia Que es lo que Digamos Ha sido nuestro O una de las cantaletas Como decimos Popularmente Que yo he hecho Y es Buscar Como tener Una mejor convivencia Y una mejor ciudadanía Y utilizar El arte La cultura La literatura Como Un pretexto Para acercar Al ser humano A tantos valores Que se han ido perdiendo Y formar personas Como usted lo menciona Siempre Constantemente En los conciertos Ya para finalizar Nuestro programa Profesor Erwin Mendoza ¿Cuál sería la recomendación Que usted haría? Para la recomendación Que yo haría Digamos Es la visita A ese programa Que sacamos En Artes Escénica Que es como No solo en Artes Escénica También en todo Lo que tiene que ver Con cultura Como lo es Las tomas culturales Es donde reunimos Todos los procesos De veredas Y allí es muy bonito Porque vemos Como ese encuentro Entre sectores Entonces se está haciendo Muy bonita Las tomas culturales Se unen Se unen Digamos Tanto música Danza Teatro Cine Televisión Todos los programas Que hacen parte De cultura ¿Su recomendación? Dina Borges Bueno yo les recomiendo Que vengan a visitar La primera exposición De grabado En la sala de exposiciones Ramón Torres Mentes Va a estar Durante todo el mes de abril En horarios de oficina De lunes a viernes De 7 de la mañana A 4 de la tarde ¿Su recomendación? Franci Bueno mi recomendación Es para todos los chicos De los colegios De 9, 11 y 11 Para que se inscriban A nuestro concurso De letreo Que ya estamos haciendo Algunas preliminares En algunos colegios Entonces esta es nuestra recomendación Del ministerio Nos quieren hacer también Recomendaciones A última hora ¿Cuál sería la recomendación Gaviota? Mi recomendación sería De nuevo Invitar a A la población Etaria Que no sean solo niños Y adolescentes A que se acerquen A sus bibliotecas públicas Y que pregunten La oferta De programas de lectura Que tiene cada biblioteca A ver de qué manera Se quieren vincular ¿Su recomendación Mauro? Pues la recomendación Es que Recordemos Que todos somos Vigías del patrimonio Y que Es bueno conocer Todo lo que Nos rodea La historia La memoria Y esos símbolos Que representan Todo el territorio Andrés ¿Su recomendación? Bueno Mi recomendación Es que Los chicos Empapen un poquito más Del mundo Del anime Que vean Las películas De un autor Que se llama Hayao Miyazaki Que sigan Su temática Que sigan Como este amor Que tiene El autor Por la naturaleza Por el mundo Por vivir Como en paz Y en armonía Con los demás Entonces que Si quieren Como ser parte De este mundo Pues invitados Aquí a la Casa de la Cultura Y si tienen más De 12, 15 años Bajen una aplicación Que se llama La aplicación Se llama Sketchbook Pro Que está para Android Y para ellos Es muy fácil utilizar Y pues Espero que Practiquen mucho ¿Su recomendación? Camilo Pachón Bueno Mi recomendación es Que estén pendientes Como siempre De las redes sociales De Cultura Tocancipá Para que se informen De todos los eventos Y cada Programa que tenemos Durante el mes Ahorita de oril Y lo que se viene Ahorita en mayo Y estamos Retrasmitiendo Por el Facebook ¿No? Si Todo se está Retrasmitiendo A través de Cultura Tocancipá Retransmisión en vivo Y tenemos El cuento Si Bueno Para la radionovela La radionovela Esta vez Pues traemos Ya empezamos Con nuestra Nueva Nuestro nuevo guión Que se llama Valle de las Alegrías Y pues bueno En estas entrevistas Pues quisimos Acompañar a una de las áreas Del municipio Que se llama Cine y Televisión En el cual han visto Mucho el tema La radionovela Y ellos nos quieren comentar En esta serie De entrevistas que hicimos Que fue lo que vieron Y que se vivió A través de Estas clases Escuchemos Hola ¿Cómo están? Nos encontramos Aquí en Tocancipá De nuevo Buscando la respuesta A esta sencilla Pregunta ¿Qué es? ¿Sabes tú Que es una radionovela? Obvio Mucha gente No va a saber Pero miremos Las respuestas Estas son Las mejores respuestas De nuestra serie De entrevistas Bueno Cuando yo era niño Escuché radionovelas Y escuchaba Calimán De esa época Sí, Calimán Recuerdo bien Calimán Bueno Sobre las radionovelas No sé mucho al respecto Pero pues igualmente Se trabajan dentro De las clases De cine y televisión El año pasado Tuvimos la oportunidad De trabajar este tema Con los muchachos Con los del grupo infantil Bueno La radionovela Es algo muy hermoso Porque se puede trabajar Detrás de cámara Entonces la gente Lo hace con Más naturalidad Y lo más bonito Es cuando se le colocan Los sonidos Que uno mismo hace El que está golpeando La puerta El que llegó La sirena El agua Son muchas cosas bonitas En algunos años atrás Trabajamos Con algunos actores En una que se llamó Cosas de la vida Entonces Estos eran como Se mostraba Lo cotidiano De lo que pasaba Con cada caso Digamos De una familia Uno de ellos Que me dejó Como muy impactada Fue cuando se trabajó Una parte De cuando manipulaban La puerta De un niño Que se quemó Y los gritos Eran impresionantes Entonces decíamos Ya, ya, ya Va a empezar Digamos la quema El niño coge Coge Era la Buscanigua Y cogía la Buscanigua Y cuando el niño La cogió Se quemó Y entonces Los gritos Todos en el set Y gritábamos Todos Entonces Fue algo muy Que me impactó Y realmente El niño empezó A gritar Y gritaba Y todos en el set No, 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 no Después cuando ya terminamos Pues la conclusión Fue difícil Pero luego nos dio Una risa Porque realmente Fue algo que nos llegó Y que uno puede actuar Mediante la radionovela Algo muy bonito Pero que buenas respuestas Creo que hasta yo me instruí un poco No sabía que en el municipio de Tocantzipá También se dictaban clases Donde se veía la radionovela Sabiendo esto Los esperamos En Cultura de Todos Y para Todos En la sección de nuestra radionovela Valle de las Alegrías A partir de las 4 pm Por Alegría Estéreo 94.4 FM La creación tiene su espacio En Art Nouveau Comparte con nosotros Esta manera de ver el arte A través de la radio Y continuando con nuestro programa En lo que tiene que ver con Art Nouveau Se encuentra con nosotros Uno de los profesores De las nuevas cosas Que se están viendo allí En la Casa de Cultura Específicamente En el área de dibujo manga Bienvenido profesor Y coméntenos un poco acerca De este trabajo que se viene realizando Muchas gracias Germán Por la invitación Mi nombre es Andrés Balbuena Soy el profesor de ilustración De personajes O creación de personajes El área maneja la ilustración digital Y la ilustración análoga Entonces en el curso Nosotros le enseñamos Pasamos al estudiante A crear desde lo más básico Que son los ojos La nariz La boca Después pasamos a la creación De rostro Después seguimos con el cuerpo Y así sucesivamente Pero cuéntenos un poco acerca De la historia De dónde nació esto ¿Cómo fue las primeras ilustraciones Que se hicieron a nivel mundial? Listo Las primeras ilustraciones Nacieron como Una necesidad De comunicar a las personas Y compartir el conocimiento Por el año 1400 En Francia Nació el movimiento Filosófico y científico De la ilustración Donde Newton Y otros científicos Debatían temas De física De filosofía De las artes Y ellos lo acompañaban De ilustraciones Yo me imaginé Que eso venía De los japoneses Digamos que Tradicionalmente Uno ve como mucho más Dibujo manga Hacia la parte japonesa Entonces uno Empieza a mirar Una serie de dibujos Cómicos Que han salido Muy Que han sido muy llamativos ¿No? Historia de campeones Y otros ahí Y Goku Y empieza uno a mirar Todo lo que tiene La televisión Si Toda esa Como esta Vertiente De Dragon Ball Z Tacoballeros del Soyaco Es más o menos De los años 80's Ya es un poco Más contemporáneo Pero viene Mucho más atrás Cuando Los Los gobernantes Los Feudos De Japón Querían como Compartir el conocimiento Lo dejaban en los papiros Los papiros Estaban acompañados De ilustraciones Que eran como Tipo historia Allí empezaron La Historieta O gráfica Comic O manga En Japón Se llama manga Y en Estados Unidos En Latinoamérica Se llama comic Bueno Lo que tiene que ver Con los comics Hay muchísimos Muchísimos famosos Batman Que se yo Superman Aquí en Colombia Por ejemplo En una época Estaba Salían En el periódico Del tiempo Salían Los domingos Una serie De canto a papá Benitín Yeneas Mandrake Tarzan Otra serie De dibujos De ese tipo Esto es lo que van a aprender Los niños a hacer Claro Los chicos van a Empezar a Como a crear Sus propios personajes Con su propio estilo Ellos llegan con muchos Referentes Es como queriendo dibujar Como algún autor Si Como sea Yao Miyazaki O Masashi Kishimoto Que son los grandes autores Del comic O del manga Japonés Entonces La idea es como Enseñarles Las bases Y guiar a cada uno En su proceso Como Su propio estilo Y al final Tendremos una exposición Que me imagino Que estaremos aquí Invitando a la gente Porque La verdad Ya me ilusioné Con este tipo de cosas Ya me volví niño Con este tipo de cosas Queriendo hacer algún mamarracho Bien organizadito Con una persona Como usted Que le da las bases Que es lo que tengo entendido Que van a ser los niños Si claro La idea es que Los chicos se formen Tanto en técnica Como en concepto La técnica es Poder hacer los ojos bien En proporción La cara El rostro El cuerpo En proporción Poder utilizar La teoría del color Poder utilizar La profundidad de campo La composición Eso es la parte técnica Y la parte conceptual Que el niño Tenga la capacidad crítica De poder resolver Asuntos de la sociedad Yo les ponía un ejemplo Por ejemplo A un niño le molestaba Levantarse temprano ¿Cómo demostrar Esa molestia De levantarse temprano? Entonces ellos Me ponían ejemplos Que no profe Peleando contra el reloj O que el reloj Fuera súper pesado Y el personaje Estuviera debajo del reloj Como si este Le estuviera haciendo daño ¿Sí? Esa es la parte conceptual Que yo diga algo Más allá de simplemente Algo bonito Sino que me deje un mensaje A mí Y me deje como cierta reflexión Hay digamos Como tendencias Creería yo Y se me saca la duda Por ejemplo Las personas que se dedican A hacer caricatura ¿Esta se cataloga Dentro de ese grupo? ¿O es otra cosa aparte? Sí Es una variante De la ilustración Más allá Del cómico La historieta gráfica La caricatura Se encarga De cierta forma Sacar Las características Más representativas De la persona En cuanto a su forma de ser Y en cuanto a su físico Pero no se preocupa Tanto como para llevar Un hilo De una trama histórica O de una Sí Una historia Bueno Usted me imagino Que aquí tiene Como varios Varios capítulos O como lo llamarían Ustedes En este Arte que empiezan A hacer los niños Esto va como por etapas Primero van a hacer Una cosa Después más adelante Otra Ya usted tiene Un grupo En avanzados O todo va a arrancar De ceros Sí Pues el curso Lo empezamos El año pasado Empezó Pues pequeño Porque era un curso nuevo Empezamos con Ilustración análoga La ilustración análoga Es toda aquella Que hacemos en el mundo Perceptible Por los sentidos Como decir El lápiz El esfero El óleo El acrílico El vinilo Yo los puedo sentir Con mis manos Los puedo oler La ilustración digital Es toda la que yo hago En el computador Con programas digitales Que no los puedo sentir No los puedo oler Es información Dada en números Entonces no No la puedo sentir Los chicos empiezan Con ilustración análoga Ellos empiezan Con creación de rostro Después pasan A creación de cuerpo Después creación de composición Que es El personaje principal Y un fondo Que me contextualice Y me hable Acerca de este personaje Después vamos Con la ilustración digital Y allí arrancamos A hacer la animación Esta animación Me imagino Que va a ser Como el final ¿En cuánto tiempo Cree usted Que una persona Que arranca de cero Llega a esa animación? Pues como todo esto Depende de De que tanto Empeño Tenga la persona Y la habilidad También Claro Y la Como el Si Las ganas que tenga Pero se podrían Hacer animaciones Yo creo que En un año Año y medio Se podría hacer algo Para empezar Porque Como yo les he dicho A los chicos Una animación Es de mucho trabajo De mucha paciencia Y de mucho tiempo Te pongo un ejemplo Para hacer Un segundo de animación Yo debo hacer 24 dibujos ¿Si? Todos los dibujos Deben tener color Fondo Forma Deben tener Todas las especificaciones De una sola ilustración Entonces Se requiere Un equipo de trabajo Mucho más grande Y solo está La persona Que hace los bocetos La otra persona Que colorea La otra persona Que le genera movimiento La otra persona Que le da los efectos De movimiento La otra persona Que hace los efectos De sonido La que junta El trabajo En 3D Entonces es un trabajo Si lo hablamos En términos profesionales Las grandes agencias Trabajan en equipos De 200 300 personas Para una película O una serie Animada Y se demoran Mucho tiempo Incluso hay premios Cuando se habla De los premios Hay premios dedicados A estos Y son películas Que tienen En promedio 3-4 años Para poder crear Una película De 60 De 120 minutos Es muy 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 demorado Y muy complicado Pero la idea Es aquí Empezar con niños Lo más sencillito Con dibujos muy pequeños Tratando de colocar De pronto Los personajes Que ellos quieran Inventarse O que en un momento Determinado Se les puedan orientar ¿Qué se necesita? ¿Qué requisitos? Los padres ¿Qué deben Darle a los niños Para empezar este curso? Para empezar el curso Pues se pueden acercar A la Casa de la Cultura De Tocancipá Tenemos un grupo Los lunes Y los miércoles De 2 y 30 A 4 y 30 Y otro grupo Los lunes Y los miércoles En Berganzo En la Biblioteca La Estación De 4 y 30 A 6 y 30 Entonces lo único Que deben traer Los chicos Para iniciar Es una libreta De bocetos O un blog En blanco De hojas en blanco Y lápices y colores Para que ellos Empiecen a familiarizarse Con la ilustración Digamos yo les decía A ellos que Es bueno que Cada momento Que ellos tengan Lo utilicen Para bocetar O para dibujar O para plasmar Una idea Porque digamos Yo voy en el bus Y se me ocurre La super idea Pero no la anoto No la dibujo Y la deje ir Y ya para volverla A recuperar Es muy difícil Bueno Este capítulo Está bien interesante Le propongo Que hablemos En dos programas Porque me parece Bastante interesante Todo este espacio Que está generando La Casa de la Cultura Y con profesionales Como en el caso suyo Que pueden colocar En las manos De los niños Futuros artistas Muchas cosas interesantes Entonces vamos a dejar La primera parte Del capítulo Si le parece Y en el segundo programa Dentro de 8 días Estaremos hablando De otros aspectos importantes En lo que tiene que ver Con el dibujo de manga Vale Si con mucho gusto Pues estaré En la próxima ocasión Aquí y muchas gracias Por la invitación La más completa información Del área de música Escúchala en la sección En armonía En la sección de armonía En el programa anterior Estuvimos hablando Con el maestro Bolívar Y con el maestro Juan José Acerca del área de piano Hoy continuamos Y queremos saber Si esta área Está disponible En la escuela De formación musical Claro que sí Nosotros contamos En la actualidad Con cuatro maestros Estamos brindando El servicio Del lunes a sábado Prácticamente Solo es cuestión De que se acerquen A la ciudad De la cultural Conmigo directamente Con el maestro Y les ilustraremos De los horarios Y las jornadas Que cada uno De los maestros Ofrece Ofrecemos para niños Jóvenes, adultos En este momento Pues gracias a Dios Y la cantidad de gente De afluencia De público Que tenemos Que tenemos Y usuarios Nosotros tenemos Cerca de Cuatrocientos Estudiantes de piano En todas las líneas Tanto en escuela De formación Tanto en piano Complementario Que es parte De la educación técnica Como para adultos Mayores Y adultos y adultos Mayores Que es una de las Nuevas líneas De formación Que se tiene Directamente Con el maestro Miguel Bolívar Y bueno En este momento Tenemos la formación Centralizada Los invitamos acá A la Ciudad de la Cultural Para que se acerquen Y hagan su práctica Y como vamos En este crecimiento Cultural No muy lejos Estaremos llevando Descentralización Del piano A los diferentes Sectores del municipio ¿Qué se necesita Para venir A formar parte De esta escuela suya La de piano Maestro Bolívar? Primero que todo Ganes Antes que todo No hay ningún Límite de edad Digamos Tenemos La única Requisito Es aproximadamente Mayor de los 5 O 7 añitos Que ya puedan Diferenciar algunas cosas Sí, algunas cosas técnicas Hasta 80 85 años Igual Yo trabajo Directamente Con adultos mayores Con el proceso De adultos Pero más que todo Se necesitan Ganas Ganas de aprender Ganas de poderse Interpretar el instrumento Poder sentirlo Y así mismo A través de él Poder expresar Lo que se quiere hacer No solo es El tema técnico Y de aprendizaje Sino el poder También interpretar Una composición propia Y empezar a crear Empezar a A sentir ese amor Por el arte Bueno, yo me imagino Que esto debe De ser todo Un complejo Porque van Las dos manitos Unas Utilizando algunas cosas ¿Cómo es Esa parte? Explíquenos un poquito ¿Qué se hace Con la mano derecha Y qué se hace Con la mano izquierda? Claro que sí Germán Inicialmente Empezamos con un proceso Donde Trabajamos un poco El tema de digitación El poder ubicar las manos Saber los puntos específicos De donde podemos iniciar Y hacer ejercicios Muy sencillos Con los cinco deditos Sobre las posiciones iniciales Podemos iniciar Con una mano Primero Con la mano derecha Utilizando cinco teclas De nuestro piano Y luego Luego retornamos O hacemos el mismo ejercicio Con la mano izquierda Podemos hacerlo también En un mismo orden Utilizando las mismas notas Con ambas manos O Cambiando de posición Las manos Y ubicando notas diferentes Es relativamente fácil Relativamente fácil Pues eso va dentro También del proceso De formación Que se haga Va adquiriendo También un grado De dificultad Según la obra O según el proceso Como se vaya manejando Tenemos Manejo de temas Clásicos Tenemos temas Un poco más populares Llamamos temas populares Lo que corresponde A boleros Baladas Música colombiana Pasillos Bambucos Que se pueden interpretar También En el instrumento Pues Tener un pianista Y no escucharlo Pues escuchemos Algo que nos quiera Compartir la tarde de hoy Maestro Bolívar Vamos a interpretar Esta obra Que se llama Más Es una balada Donde vamos a trabajar La melodía En la mano derecha Y un acompañamiento Armónico En la mano izquierda Música Juan José Excelente es este tipo de cosas Que tengan la posibilidad La comunidad de Tocanticipa De vincularse A esta escuela De formación musical Claro que sí Y excelente la oportunidad Que tenemos nosotros acá Desde la emisora Para ilustrarlos Y ilustrarlos Como nos gusta Admitivamente Para eso quiero Resumiendo Nuestro programa Del día de hoy Dejarles a ustedes En el oído Las diferentes Honoridades Producidas Por los instrumentos Previos al piano Inicialmente hablábamos De una cítara La cítara suena así Luego de este sonido Característico De la cítara Viene otro instrumento Como el clavicordio Tiene un timbre Parecido Metálico Y se interpretaba Con un plectro Un plectro Llamémoslo Coloquialmente Una uña metálica Con la cual Se hacía vibrar El mecanismo Hacía vibrar La cuerda Pero también era De teclado Y suena así Es muy conocido En la época Era muy conocido En la época Del barroco Y se caracteriza El barroco Por esta sonoridad Juan José Yo veo Que algunos pianos Tienen unos pedales Tienen unas Unas cosas Que se manejan Con los pies ¿Eso qué es? Bueno Eso sirve Para manejar Si yo quiero Que una nota Suene prolongada Sonaría De la siguiente manera Y el pedal Si yo presiono El primer pedal De la derecha En el piano El pedal Me permite Que la sonoridad Permanezca Pero si yo quiero Hacer la nota corta Que significa En música Lo llamamos El staccato Sonaría así Inmediatamente Se activa Una sordina Y eso sería El pedal Izquierdo El pedal del centro Lo que me permite A mí Es generar Cambiarle el timbre Que puede ser Muy brillante O puede ser opaco Con una sordina En tela Y son sutilezas Que se identifican En el momento De la interpretación Y que vamos a ir Identificando Gracias a estos espacios Con la emisora La Secretaría de Cultura Y todo el público Lo va a empezar a identificar Vamos a generar Vamos a educar Ese oído De tal manera Que estas sutilezas Las identifiquemos En un concierto En una retreta En muchas partes Y no solo con el piano Con los diferentes Instrumentos Que estaremos presentando Pues son muchas De las cosas Que uno puede aprender Con estos maestros Y ojalá Las personas Que están allí Inquietas Por la música Vayan y aprovechen Estos espacios Se dice que Todos los músicos Deben aprender A interpretar el piano Que tal vez es como Lo básico Cuando un músico Ya va de carrera Va a estudiar Por ejemplo En la Universidad Nacional Usted va a presentarse Como un instrumentista Debe saber piano ¿Por qué es tan importante El piano maestro? Por el tema armónico Tanto para afinación Como para disociación Es muy importante El tener en base El piano Aquí tenemos también Dentro de las áreas De formación El técnico Donde los diferentes Instrumentistas O el personal Que está capacitándose Para canto Sea lírico Popular Toman clase De piano complementario Esto ayuda mucho A nivel de lectura A nivel de ejecución De los mismos instrumentos Que vayan a relacionar Como lo comentaba El maestro Juan José En las diferentes Dinámicas Perdón Donde encontramos Una parte fuerte Una parte muy suave Que en el sistema musical Lo llamamos forte Y piano El piano no es solo El instrumento Sino una forma De digitar Ciertas secciones De la melodía Cabe resaltar Que es un instrumento También que nos permite Hacer acompañamientos Directos Como un instrumento Acompañante Para la obra Que estemos interpretando Sea vocal O con un instrumento Entonces El piano es un instrumento Muy versátil Y nos permite Trabajar en los diferentes Géneros Ya sea el rock El jazz La música tropical Incluso en la música Colombiana Como por ejemplo La ventaja de hacer Todo esto acá En la escuela De la formación musical Es que tenemos Este piano Que es De digitación El más tradicional Pero también tenemos El electrónico Ahora pasémonos Al electrónico Y miremos Por ejemplo Aquí podremos Manejar varios tipos De sonido Con el piano Electrónico Donde podemos Utilizar Unos sonidos Más opacos Del piano Sonidos Un poco Más brillantes Sonidos Electrónicos Como para Cuando estamos Están trabajando Colchones Armónicos En grupos De rock Para baladas Donde podemos Utilizar También Un string Que es lo que Escuchamos Hay veces Como de fondo Uno Es Hacer Melodías De acompañamiento Con una melodía Específica O Dos Poder Acompañarse Uno Directamente Podemos Utilizar Ritmos Por ejemplo De merengue Por ejemplo Mientras la persona Va cantando Un merengue Que le guste O podemos Utilizar Ritmos De salsa O también Existe Por ejemplo La facilidad De trabajar Para la música Y el jazz Y el jazz Que usted Tanto Menciona Entonces Él tiene Más Improvisaciones Trabaja Con unos Acordes Un poco Más Complejos Y Se basa Y se basa Mucho En jugar Con esas sonoridades Y para finalizar El programa con el maestro Bolívar Él nos va a interpretar Una canción Bien conocidísima A ver Cuál sería Esa Y de esta manera Llegamos al final De un programa más De cultura De todos Y para todos No sin antes Invitarlos para que lo sintonicen Todos los jueves A partir de las 4 de la tarde Por Alegría FM Estéreo Les habló su amigo y servidor Germán Augusto Chauta Reyes Egresado del Colegio Superior De telecomunicaciones Quien los invita A seguir en compañía De Alegría FM Estéreo 94.4